La más reciente excarcelación de reos comunes que hizo el gobierno de Daniel Ortega dejó en libertad a al menos 500 hombres vinculados a agresiones de mujeres, según información de movimientos feministas. Liberaron a 514 agresores de mujeres y de niñas. Mire, liberaron femicidas, esto es completamente contrario a la ley. Sí, liberaron a abusadores sexuales, liberaron a violadores y esto evidentemente es inadmisible, es contrario a todos los convenios internacionales que establecen que ese tipo de delitos no pueden ser susceptibles de ninguna amnistía. Y aquí hay una complicidad total del poder ejecutivo, es decir, del régimen Ortega Murillo, con los parlamentarios de la Asamblea Nacional y con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los principales poderes del Estado están coludidos en estas acciones ilegales que no tienen ningún fundamento jurídico ni humanitario y son cómplices de establecer este clima de impunidad. Explica que la situación actual de la pandemia también ha generado preocupación en las organizaciones porque se ha incrementado la violencia física y psicológica en los hogares. Es una situación alarmante. Hay 32 femicidios en lo que va del año, lo que representa un incremento, digamos, importante en relación a años anteriores. Pero además no solo se trata de los femicidios consumados, sino de los intentos de femicidio, que son más de 42 en el país. También estamos ante una ola imparable de abusos sexuales y de otras formas de violencia, como la violencia psíquica y la violencia psicológica, sin que tengamos hasta ahora ninguna respuesta por parte del Estado nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.